Bueno, Héctor, si viene el paro nacional convocado por la CGT, ¿hubo en los últimos días algunas dudas sobre si se hacía o no se hacía, qué tipo de modalidad va a tener, qué nos dice al respecto? Bueno, dudas no las tuvimos nunca nosotros. Dudas, no sé por qué se comentaron y se fueron generando, pero no hay duda, lo dejamos en claro en la conferencia de prensa del día primero de mayo. La modalidad es un paro de 24 horas, de 0 a 24, con lo cual los compañeros y las compañeras no deben concurrir a los lugares de trabajo y el paro va a ser total. Se van a sostener las guardias mínimas en todo lo que tenga que ver con lo esencial, los sectores de salud, los sectores que tienen que ver con los servicios de emergencia, de urgencia a la comunidad, eso se va a mantener como siempre. Pero bueno, un paro de 24 horas. ¿Va a haber movilización? No, 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 no va a haber movilización. ¿Qué le dice a Guillermo Franco que las últimas horas dijo que no le sale parar el país, que la gente tiene expectativas y esperanzas? Bueno, no es malo que la gente tenga expectativas y esperanzas. Nosotros representamos a un colectivo que es agredido por las políticas que se están llevando adelante. Hay un ajuste inconmensurable sobre los sectores más vulnerados, sobre los jubilados. Hay una caída muy feroz del poder adquisitivo. Esto no es que lo decimos nosotros, es un tema estadístico, inclusive con números oficiales. Así que eso amerita que nosotros hagamos una acción sindical de protesta. Y el paro es la medida exacta y esencial ante estas circunstancias. Con respecto a toda esta situación en general en otros momentos de crisis, siempre las paritarias se acompañaban, había un acuerdo con el propio Ministerio de Trabajo en materia de porcentaje, ahora no se cierra. ¿Cómo lo ve? ¿En ese punto qué le puede decir a los trabajadores, a aquellos también que están sindicalizados? Bueno, el problema es que las paritarias no las puede cerrar porque no tenés, en algunos casos, crisis muy seria en las actividades. Cuando uno se sienta a negociar, una cosa es cuando toda la estructura industrial o de servicio está funcionando y otra cosa es cuando esa estructura se empieza a ir para abajo. Una cosa es cuando tenés un país pujante, la puja distributiva es mucha más firme y otra es que no podés cerrar acuerdos salariales porque no hay producción, no hay ventas. Y me parece que nos está llevando a una complejidad muy grande la recesión que se está provocando con este brutal ajuste que se generó. Eso es en los trabajadores. Ahora, lo que no podemos desconecer es que sectores más vulnerables, tanto los compañeros que cumplen roles en lo social, que se va a sacar esa doble jornada, por ejemplo, las compañeras que atienden los comedores de planes sociales o lo que pasó con los jubilados. Esto es un ajuste inconmensurable que no tiene antecedentes en la Argentina y no sé si tendrá algún antecedente en el mundo. Así que el gobierno tiene razón de decir que no está de acuerdo con el paro, pero nosotros representamos a los trabajadores en actividad, a los trabajadores todos que estén en la formalidad o en la informalidad, a los jubilados, a todos. Así que por eso vamos a una media protesta que también se suma por esta cuestión de todavía estar en trámite legislativo un proyecto de ley que complica los derechos y conculca derechos de los trabajadores. ¿Crees que los trabajadores no están bien al tanto más allá de lo que se debate lo que puede suceder efectivamente en este proyecto en materia de trabajo? Mirá, te voy a dar un dato, un dato, pero no porque el D sea el único. Hoy tenés un empresario que tiene hasta 5 trabajadores. Bueno, un empresario va a poder tener 5 colaboradores y que dejan de ser trabajadores. O sea, deslaboraliza. Lo que pensábamos que teníamos que incorporar al mercado de trabajo de alguna manera, que eran los que llamamos trabajadores y trabajadoras uberizados, ¿no? Que lo podemos poner en pedidos ya, en RAPI, bueno, en todos estos mecanismos, en la propia Uber. Es decir, bueno, ¿cuál es su relación contractual laboral y demás? Bueno, hoy automáticamente deslaboralizás a todas esas personas que trabajan en esa dimensión de empresas, llevándolas a una situación de colaboradores que dejan de ser trabajadores. En torno a lo que será la votación de la ley bases en senadores, ¿han comenzado las charlas con aquellos senadores que son o han sido elegidos por el voto popular peronista? Sí, el bloque de senadores de Unión por la Patria estuvo en la CGT. Ahí está garantizado que no van a acompañar este proyecto. Con esos votos no alcanza, así que tendremos que hablar con el resto de los senadores. Pero bueno, esto lo iremos hacer a partir del lunes, martes de esta semana. ¿Puede haber rechazos parciales al proyecto? Bueno, yo no quiero hacer futurología, ni quiero saber cómo va a salir la ley en general. O sea, no puedo predecir cómo va a salir la ley en general y cómo va a salir en términos particulares. Pero creo que hay que trabajar, hay que trabajar esta semana. La responder a este tipo de reuniones acá en La Corriente, teniendo en cuenta el silencio mediático a toda esta problemática. Hoy, por ejemplo, Clarín dice, el movimiento obrero no sabe, la CGT no sabe por qué hace un paro. ¿No le parece que estos eventos como el que se organizó hoy acá ayudan mucho a neutralizar eso? Bueno, lo que diga Clarín... Sí, pero es Clarín en la nación. Bueno, pero los compañeros saben por qué hacemos el paro y lo acabo de decir y lo dijimos en la conferencia de prensa del primero. Esto lo dije frente a los compañeros y compañeras que estaban. Es un ejemplo, por lo cual se lo agradecí tanto al compañero Agustín Rossi como Germán Martínez que generen estos espacios de debate, estos espacios de clarificación que en definitiva empiezan a construir un andamiaje político que nos vuelva a dar una estructura clara y con bases sólidas para volver a tener una alternativa política en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Así que en esto quiero aprovechar para felicitarlos a ambos y agradecerles la confianza de que me hayan invitado.